Ya es así, a base de hacer rex te pones fuerte. El que sabe, sabe. Como el peclón que vomita cuando le pones una cenahoria. Esos suelos. Le quitas la roña. ¿Vale? Porque al principio había... Desde que uso de ser duermo mejor, soy otro hombre. Mi esposa ya me echa cuenta. Es increíble. Pero... pero va bien, está muy... Tiendas de AISO, ponednos las pilas. Dejad de traer mierdas de... las mierdas que traéis de... Tiendas de AISO, como no empecé a traer tagging, me voy a meterle petardos a las naranjas. Y yo variedad de productos, por favor, traer humo, traer granadas pirotécnicas, traer... Bombas nucleares. Vamos a hablar de leyes. La tienda de... Alvarichon 2. Es solo censuras. La tienda de AISO. O sea, dice... traer granadas, traer no sé qué. La tienda de AISO de la infección. ¿Quieres otro M4 genérico de otra marca? ¿Quieres el Lancer Tactical? ¿Quieres Saigo? ¿Quieres el nuevo M4 que ha sacado Specna Arms? ¿Quieres este M4 que tiene un cañón que mide 5 centímetros? ¿Quieres este M4 sin cañón que ha sacado Hei Hei? ¿Quieres esta réplica inventada que no existe que ha sacado Hei Hei? ¿Quieres esta réplica de Hei Hei que la culata es a un ángulo de 30 grados? ¿Quieres esta bolsita tan chula con una calavera para llevar bolas? ¿No tiene pesadillas con sonidos de velcro? Aquí dentro, una fotito para que te recuerde siempre por lo que estás hinchando. Tiene un... Espera, te lo meto yo. Aunque bueno, el de AISPAC... ¿Tú FARC? Yes, AISPAC. Chia, tío. Vale. La tengo pequeña, tío. Small brain. Vale, ¿quien querías? ¿Tú querías? Ay, puta madre. Ay, 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 ay. ¿A las 12 sería? Sí, a mi espada. A las 6. A las 6. A las 6. Cuando me quede pillado de guitar, ¿vale? O sea, esta es la de triple A, pues... La doble A. La doble A. ¿Triple A? ¿Cómo lo decimos? Pijosofte. Pijosofte. El tema de simplemente poner unos acoples para casco fast, como ha hecho Alvarezchon2. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Usted quiere hablar. Yo quería hablar. Hoy nada de bromas machistas, solo racistas. ¿De la punta al culo o de...? Esta réplica se llama PP1901 y se llama Bitches. Impresiones, peso, sensaciones que te... Peso, peso, pesa. Sí, pesa. Vanterna. ...que... ... ... Ya está, entonces adaptable, jodeb. Esta como que es... ... El PP19. El PP2000. Brainfart, carga de bolas. Sujétame el micro ¡No! ¡Tagging! Crimenes de guerra Porque tú tienes una resistencia dura A la hora de disparar O la tienes blanda Pero bueno Hola 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 ¡Oh, coño! Entrenado un poquito y... Comparación 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 Simplemente para que ruede De hecho hace que ruede esta mejor ¡No, tío! Le he dado sin querer Me iba ya a comprar la realidad Tío, tú qué te vas Y si tienes mano de Lego Pues la Glove 23 ¡Así es! ¡Ploinky clonk! ¡Sploinky clonk! ¡Glongy sploinky! ¡Glongy sploinglurp! Y también Y yo, pero te parece que estamos en una nave espacial, ¿eh? Reducido es el cerebro de muchos jugadores de Airsoft Puedo confirmar ¡Así es! El que sabe, sabe Tiene retraso esta culata Y bueno, pues... Se basa en el CPK20 La culata La culata Tiene la del todo Yo solo sé contra las 25, tío Ya Si nos diésemos nuestras opiniones de mierda, nos seríamos Airsofters Es verdad Chairsofters Chairsofters ¿Cómo es review? ¿Review del... Espérate, ¿cómo? Jajaja Lo vais a tirar por dentro de piso ¿Ya? ¿Para qué queréis tanto acero? Está gastando a lo mejor 250 euros Arturo, por favor, promociona en algún vídeo Ni valoración ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Las culatas de los PPK20 No son cosa menor Dicho de otro modo Son cosa mayor Storytime Yo no miento Yo cambio de opinión Con esto no te puedes tocar el film Lo juro por Dios Y ahora mira esto Eh, eh, ¿qué es lo que vas a hacer? Cuidado, cuidado Yo como soy zurdo Pues lo llevaría aquí O aquí Zurdo de mierda Personas con sobrepeso ¿Por qué lleváis Uniforme Combat? Que se nos nota la barriguita Bueno, pues Era Era musiquito, ¿no?